Entusiastas de los tiempos medievales se reunieron este pasado fin de semana en el centro de Serbia con motivo de una feria anual al aire libre. Con el monasterio de Manasija del siglo XV como telón de fondo, los aficionados recrearon un pedazo de la vida del medievo. El certamen incluyó desde alimentos hasta combates con espadas y justas. Nos hemos reunido aquí para mostrarle a la gente nuestra visión de la vida en los días medievales. Estamos aquí para ofrecer entretenimiento y especialmente combates con espadas. Intentamos mostrar cómo la gente vivía realmente en el siglo XIV. Recreamos la Transilvania de ese siglo. Intentamos mostrar cómo cocinaban, qué vestían y cómo bailaban cuando tenían tiempo libre. Y por supuesto, cómo luchaban cuando una guerra se cernía sobre ellos. El combate requiere habilidades considerables debido a que los competidores suelen vestir armaduras que pesan entre 50 y 60 kilos. Compiten en tres categorías, espadas, hachas y mazas. Y como no podía ser de otra forma, las mujeres también pueden participar. Yo, personalmente, que tengo cuatro hermanos, estoy acostumbrada a los combates. En los últimos años, el festival ha ganado en popularidad gracias al éxito de series ambientadas en el medievo como Juego de Tronos y Vikingos. Los mayores grupos de entusiastas extranjeros provenieron de Francia y de los países del este de Europa. Daneses y suecos, grandes aficionados a la serie Vikingos, hicieron su debut en la feria. CGTN en español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!